hola a todos bienvenidos al canal nuevamente hoy les traigo una receta deliciosa nutritiva sencilla muy rica se llama frut casta es una ensalada de frutas versión pakistaní india también se prepara en india voy a utilizar uvas verdes un bol de uvas verdes un bol de uvas negras aproximadamente una taza de granos de granada también estoy utilizando tres plátanos maduros dos manzanas y un mango la cantidad puede variar según las personas según las personas que hayan en casa y pues lo que necesiten si necesitan más le ponen más para preparar el castar o las natillas voy a utilizar seis cucharaditas de maicena y cinco cucharadas de azúcar pueden agregarle más azúcar si les gusta más dulce y si no les gusta muy dulce le pueden quitar también vamos a poner cuatro tazas de leche y una cucharadita de esencia de vainilla el primer paso para realizar las natillas es poner en una olla la leche vamos a poner tres tazas de leche y una taza la vamos a apartar para mezclar la maicena para disolver la maicena junto con la esencia de vainilla son seis cucharaditas de maicena si van a preparar más agreguen un poquito más de maicena y un poquito más de leche lo mezclamos muy bien y agregamos la esencia de vainilla si no les gusta la esencia de vainilla lo pueden quitar agregar cualquier otro tipo de esencia que les guste no hay ningún problema cuando ya la leche empiece a hervir vamos a agregar la mezcla de leche con maicena y la esencia de vainilla con la ayuda de las varillas vamos a ir mezclando para que no se formen grumos y a fuego medio vamos a ir mezclando hasta que espese cuando ya empiece a tomar una consistencia un poco así espesa está perfecto no debe de quedar muy muy espesa porque a la hora de enfriar esto va a coger más espesor así que debe quedar así vamos a dejar enfriar por otro lado vamos a cortar la fruta tenemos aquí las uvas uvas verdes uvas negras lo he hecho así para que se vea el contraste y se vea más bonito el dulce o la ensalada para que se vea el color verde y negro también vamos a poner las manzanas cortadas trozos pequeños y vamos a poner bueno vamos a ir traciendo toda la fruta le pueden agregar kiwi le pueden agregar fresas se pueden agregar cualquier otra fruta que ustedes les guste o que sea de temporada no hay ningún problema estoy utilizando esta fruta que a mí me gusta pero le pueden agregar alguna cosa más bueno vamos a picar y vamos a poner en un recipiente hondo toda la fruta picada cuando ya haya enfriado las matillas o el casta vamos miren así es la consistencia que ha quedado no está muy muy espesa está perfecta para mezclar con la fruta vamos a ir agregando poco a poco toda la natilla que hemos preparado y cuando ya hemos agregado todo lo vamos a mezclar así de sencillo y fácil es esta receta pero muy deliciosa se las recomiendo para decorar le puesto un poquito más de granada para que se vean más bonitos y así es como nos ha quedado después de tanto tiempo preparado una dulce pero fantástico muy rico su vista también es muy bonito voy a probar es muy bien muy rico esta receta dulce una nuestra hermana suraya pedido pero más que tu pedido haya preparado nadie a por ti muy rico